El Consejo de Gobierno ha acordado la inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz con la categoría de Zona Patrimonial, la Cuenca Minera de Río Tinto y Nerva. Es este uno de los principales enclaves históricos de la minoría europea y de los inicios de la revolución industrial en nuestro país. El nuevo enclave protegido cuenta con una superficie de 3.612 hectáreas y reúne bienes arqueológicos, arquitectónicos, industriales, naturales y culturales que ponen de manifiesto la huella dejada en el paisaje por la actividad extractiva desde el comienzo de nuestra civilización y especialmente a partir de la presencia británica en el siglo XIX. Entre ellos destacan la gran explotación abierta hacia el abierto de Corta Patalaya, el barrio inglés de Bellavista y el complejo fabril y ferroviario de Farantaznaya. Las normas de protección que han sido aprobadas en el día de hoy también buscan favorecer e impulsar el desarrollo del sector minero sin ningún tipo de impedimento, eso sí, haciéndolo compatible y en convivencia con la preservación de los valores culturales.